El IBEX 35 ha subido este viernes un 0,49% hasta 8.613 puntos, lo que le ha permitido cerrar la semana con una subida del 0,56%. No obstante, el selectivo español sigue incapaz de atacar esos máximos anuales que tiene en 8.740 puntos y cuya superación le abriría la puerta a los 9.000 puntos a corto plazo, según anticipan los analistas de Bolsamanía. Por su parte, otros grandes índices mundiales como el DAX alemán, el Stock 600 europeo o el S&P 500 y el Dow Jones en Wall Street cotizan en máximos históricos. Para la próxima semana, atentos al inicio de la temporada de resultados con las cuentas de Nagas el próximo martes y las de Bank Inter el próximo viernes.